¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Sol y bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy les voy a mostrar una diseser de peluquería. Si les interesa saber qué es lo que tengo acá adentro, los dejo que sigan viendo el video. Bueno, antes de empezar quiero invitarlos a que pasen por mi Instagram y que participen del sorteo que está vigente en el canal. En todos los videos se los voy a decir hasta que se sortee. Placen por ahí y suscríbanse. Bueno, empecemos. Este es un deseser enorme, vigilante. Como ustedes verán, es verde, es mi color favorito. Y bueno, acá tiene varias cositas. Bueno, primero esto ya viene. Es la capa que se usa para teñirse el pelo. Si ustedes vieron el video en el que me teñí el pelo sola en cuarentena. Van a ver cómo se usa. Después un cepillito de brushing que este compró Ruben cuando estaba estudiando peluquería. Porque en realidad las cosas son de él, no son mías. Pero no es fuerte. Ahora son mías porque es lejos. Bueno, lo siguiente que hay acá adentro son broches. Acá tiene tres. Son flúor. No sé por qué se ven así. Este es verde lima, lila. Y este es flúor, pero no se ve flúor. Como ustedes ya querían decir. Acá hay tres más. Este es mi favorito porque es el verde agua. Es hermosísimo. Se ve celeste, pero no es verde agua. Pero es verde agua. Estos los compré en... En Pueyrredón y Corrientes. Los compré ahí. Hay una... Ahí hay un local donde venden insumos para peluqueros. Para peluqueros, depiladores y toda esa clase de cosas. Profesional. Así que... Ahí podrán conseguir estos broches. Esos son profesionales. Según lo que me vendieron ellos. Después tengo acá... Estos cositos que son... Las... Ay, ¿cómo se llaman? Las telitas esas para hacer los rulos. Que se llaman los biudíes y los ruleros. Poner los ruleros. Bueno, después tengo esta dona que es para hacer peinados. Esta la compré en once y si no vieron el video donde la probé. Pueden tocar ahí arriba en la i. Y van a encontrar ahí el video donde la compré. Ahí está la dirección. Bueno, después tiene esto. Es una manta. Con diferentes peines para hacer peinados. Ahí pueden ver. De toda clase de peines. Esto lo compré en once también. Hay varios que son de... Para hacer trenzas. Son de puntas de metal. Esto lo compré en once y si no. De muy buena calidad. La verdad. Les voy a ser sincera. De muy buena calidad. ¿Por qué le hablo de la calidad de ese producto? Porque yo, en donde compré los broches. Compré este peine de cola. Le compraba yo las cosas a Rubén. Porque, bueno, yo estaba de paso como trabajaba por ahí. Y este peine de cola es profesional. Miren lo que le pasó al peine de cola profesional. A ver si se ve mejor. Están todos los dientes abiertos. Chuecos. Y eso que casi no tuvo uso. Porque lo usaba solamente para practicar. O sea. Lo dejo a su criterio. No dice la marca igual. No sé qué marca es. Bueno, después tengo el carrito. Para teñirme el pelo. Y tengo también el cepillito. Que de un lado el cepillo. Y del lado el peine. Que sirve para dividir. Y poder teñir el pelo. Este también lo compré en once. El tarrito no lo compré en once. Pero, bueno. El cosito ese sí. Después tengo estos picos. Que yo los estuve usando ese día. Que me estaba teñiendo. Tiene ahí un cosito. Son de metal atrás y de plástico adelante. Estos sirven para enganchar el pelo. Para hacer peinados. O para varias cosas. Esto también lo compré en once. Bueno, después. Los tradicionales piquitos. Para enganchar los ruleros. O para los peinados también. Estos son de aluminio. Esto lo compré también en la casa esa profesional. Que también queda en once. Pero se venden solo cosas profesionales. Donde compré los brochecitos. Bueno. Después tengo esto. Que por qué se ponían las cosas, ¿no? Pero, bueno. Esto es para hacer claritos. Tengo también las agujas. Pero las agujas no sé ni dónde están. Ah, acá hay una. ¿Ven? Esto. ¿Por qué les mostraba todo? Esto tiene agujeros, ¿no? Entonces, ¿ven? Se pueden hacer los claritos. Esto lo compré en una casa donde venden cosas profesionales. De acá, de mi barrio. Y bueno. Así van sacando todo el pelo divino. Este lo amo. Yo me hago los claritos solas. Porque todos se decían solas. Yo me hago los claritos solas y compré eso. Y bueno, las agujas. Tengo muchas agujas de estas igual. Porque las uso para tejer. Bueno, después tengo acá una redesilla. Que esta redesilla. También la compramos en las margaritas. Esta redesilla. Es para cubrir el pelo. Cuando le hace los ruleros. Para dormir, lo que sea. No sé. La verdad que yo estoy diciendo lo que más o menos me contaba él. Cuando le compraba las cosas. Me iba contando. Porque yo no soy pelupera. Ya les voy avisando. Y bueno. Las cositas son las que vienen en las brochas. Y todas esas cosas en once. Y yo la uso para guardar. Porque siempre soy muy obse con las cosas. Entonces le guardo todo. El necesario. Para que no se arruinen. Porque la verdad que cuestan caras las cosas. Para estar arruinando y comprando todo el tiempo. Bueno. Acá en esta bolsita de todo moda. Tiene ruleros. Ruleros y dibujos. Tiene un montón de ruleros y dibujos y dibujos. Pero no los tiene acá en este puesto. Porque no. Obviamente no entre. Acá hay ruleritos. Tendría que probar hacerme rulos, ¿no? Podemos probar. Ah, no tengo un secador de pelo. Si no probamos hacer unos rulos con esto en el canal. Pero bueno. No tengo secador de pelo. Únicamente que lo probemos natural. Comenten ahí abajo si quieren que lo probemos. Bueno, después de esto. Que es para hacer un peinado también. Que esto también yo lo compré en once. Y hice un video. Es para hacer tipo. Los rodetes, las donas. Pero sin dona. O sea, con esto. Y bueno. Después como. Para no tirarlo. Digo, bueno. Por ahí algún día te sirven la pelo que le dan. Así que se lo di para que lo tengas. Él. Acá tenía. Acá tiene las gomitas. Que son para enganchar los bibulíes. Que si ustedes. Que si ustedes no saben qué son los bibulíes. Les voy a mostrar. Son estas cositas. Que son para hacer rulos más tomados. O sea, más moto. Estas son para hacer tipo bucles. Porque son grandes. Y esto. Y los boomerangs. Son para hacer más chiquititos los rulos. Para hacer permanentes. Bueno. Me acabo de dar cuenta. Que también tenía acá unos depiladores. Que me los voy a quedar. Porque obviamente no puedo ir a once. Y ya se me están acabando. Tengo uno solo. Así que este se viene conmigo. Agarré que todo. Igual me lo quedé para mí. Pero no importa. Acá tiene. Papelitos. No sé para qué servirán. Bueno. Después tiene guantes. Estos son descartables. Y también tiene flores. Estas flores son para hacer tocados. No sé si estaba por hacer peinados o qué. Pero bueno. Tiene el esto acá. Bueno. Tenía. Porque ahora. Como ya les había comentado. Esto ahora es mía. Y bueno. Por último. Tiene esto. Que esto es para peinar las cejas. Pero él lo usa. Para peinarse la barba. Bueno. No para peinarse la barba. Sino para pasar la máquina. Con esto. Así que bueno. Estas son todas las cositas. Que tiene ahí adentro. Ocupan bastante lugar. Porque estaba llenito. Llenito. Y nada. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de participar del sorteo. Y suscribirse al canal. Comenten allá abajo. Si quieren que probemos los ruleros. A ver si queda bien con mi pelo corto. Y nada. Ahora sí. Nos vemos en el siguiente video. Les dejo un beso enorme. 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 Chao. Chao. Gracias.